¿Qué es la medida de salida? ¿Qué es la medida de salida? Yo entiendo que Fiscalía de Buena Fe varía el requerimiento y deja sin efecto la prisión preventiva atendiendo a este comportamiento del señor Sciucho. Sin embargo, advertimos que el día de hoy no habría correspondido finalmente a la buena fe procesal. Fiscalía finalmente no cuenta con un testigo directo sobre el hecho y es muy probable, como se ha anunciado, que el señor no tenga incentivos para volver. Él dice que vuelve el 4 de noviembre, que él ha ido a ver a su hija que vive en Bélgica y que él regresaría el 4 de noviembre. Usted dice que no tiene incentivos para volver. Entonces, ¿usted cree que Sciucho no regresa? ¿Se fugó? Yo considero que las cosas están claras. El señor se acogió a la confesión sincera, como tal. Bueno, existe una etapa de investigación donde de por sí ya se reconoció un delito. ¿Cuáles son los incentivos de volver? Yo considero que pocos, ¿no? Tal vez hubiera sido ideal que con un ánimo de buena fe procesal informe a Fiscalía ello. Que se iba. Que se iba, ¿no? Por una buena fe procesal. Pero no se hizo. Rotundamente considero que la doctora, la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila, seguramente se ha visto sorprendida por este hecho. Pero ya se fue. Ya se fue. O sea, él ya no hay nada que hacer. Él ahorita está en los aires, está en un vuelo de Air France rumbo a París y de París se va a Bélgica, donde tiene una casa. Está su hija que la va a visitar. Entonces, él ya se fue. Ya no hay nada que hacer. Objetivamente aquí tenemos al señor Andrés Hurtado, que caiga bien o mal a las personas como tal, sino como ser humano. Bueno, no es funcionario público, se encuentra recluido en un penal, restringió su derecho a la libertad, porque a entender, en este caso de la justicia, pues, generaría alguna obstrucción. Pero acá vemos un ejemplo de lo que podría darse como tal y, bueno, tal vez la justicia... Pero hay varios personajes libres, que pululan. ¿Qué cree usted que hacía hoy día en el aeropuerto Javier Miuley? Bueno, ya suena muy sospechoso, ¿no? Justamente en el momento que el señor Siucho parte, pues, al extranjero, llama mucho la atención con respecto a ello. E incluso, yo también me pregunto, esperemos que el señor Miuley también no haya realizado ninguna coordinación o viaje. Entendería que no, pero bueno, ya... No, no, parece que le ha ido a dar el alcance. Sabe Dios, pero hoy día, Iván Siucho ha dado una entrevista, ha dado una entrevista en otra emisora, pero quiero que usted escuche lo que ha dicho Iván Siucho antes de tomar el avión. La fecha inicial, que es la del 4 de noviembre. Yo voy a estar acá en Perú el 4 de noviembre, Beto. Tú tienes que regresar para declarar ese día. Así es, yo voy a regresar para hacer una ampliación a mi declaración. ¿Por qué tomarme la foto y por qué hacer morbo de esto? Yo no tenía impedimento de salida, yo me he acogido a la confesión sincera. Ok. Ok. Y en el caso de los huayquis, yo soy colaborador eficaz con mi identidad revelada. Que quede claro esos dos términos porque son, en realidad, son bastante... Parecidos. Cada uno tiene... Exacto, así es. Para que quede claro entonces, en el caso de los huayquis, eres colaborador eficaz y eres... Y te has sometido a la confesión sincera en el caso de... Elisabeth Peralta, en la Suprema. De la madre, de la fiscal Peralta. De la madrecita, sí. Correcto. Bueno, la madre, Elisabeth Peralta. Primero, vamos por partes. Él dice, él asegura que va a regresar para hacer una ampliación de esa confesión sincera. Eso es lo que él asegura. ¿Usted le cree? Mire, verdaderamente me encuentro sorprendido porque el señor Siucho ha dicho a la audiencia dos cosas importantes. Con respecto a un caso, se acogió a la confesión sincera. Es decir, confieso el delito. De por sí, ya tengo un estatus diferente de una persona que es inocente. Soy culpable, lo acepto. Con respecto a un caso. Y con respecto a otro caso, acepta, él mismo lo ha dicho, ser colaborador eficaz. Que también aceptar. Que también es aceptar delitos. Entonces, el señor que ha aceptado delitos en dos casos, que ya no habría ni que investigar nada porque ya los aceptó, se va de viaje a Europa. Pero por aceptar es que se acoge a un beneficio. Bueno, lo que llama la atención es que ya tenemos dos aceptaciones. Por un lado, nos acogemos a la confesión sincera y por otro lado a la colaboración eficaz y la justicia como se mide en el caso concreto. Pero ahora estamos en el caso concreto de Andrés Hurtado. ¿La justicia como se mide? ¿Por qué cree usted que su defendido está sorprendido de que se esté yendo Ciucho? ¿Usted cree que hay una protección para Iván Ciucho o un trato diferencial para Iván Ciucho, Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado en comparación con Hurtado? ¿No? Yo, mi análisis es el siguiente. En principio, el señor Ciucho, al hacer la confesión sincera, pues tiene un acercamiento con Fiscalía y coadyuva, lógicamente, con ellos para que puedan fortalecer su teoría con respecto a la doctora Peralta. Sin embargo, Fiscalía se ha visto sorprendida, lógicamente, por lo que ha hecho el señor. ¿Sorprendida? Evidentemente. ¿Usted cree que le pidan una orden de prisión preventiva? Por lo menos deberían de tomar cartas en el asunto, porque el mensaje que están dando a entender es que Fiscalía se habría descuidado. Yo no considero que sea ello, yo considero que se han visto sorprendidos, lamentablemente, por la fe procesal, el quebrantamiento de la buena fe procesal, porque en el caso en concreto el señor es el único testigo directo. A ver, Ana Ciucho como tal, presenta la noticia. Cuando la llevamos a Fiscalía, los abogados presentan los pliegos interrogatorios. ¿Le consta usted? No me consta nada. Me dijo mi hermano, testigo de oído. O sea, el hermano es Iván. Claro. Entonces... El EIT es el que tiene, el el que actuado, el que supuestamente ha dado el dinero. Y el que, en este momento, a su equipo periodístico le ha dicho, me acogí a la confección sincera. Entonces, cuando se le pregunta al señor, como tal, ¿tiene algún elemento o prueba? No, es mi versión. ¿Por qué su versión? Bueno, entonces, al día de hoy, objetivamente, ¿el señor se encuentra acá? No se encuentra acá. ¿Cómo queda la teoría de Fiscalía? Está de viaje. Lo que diga Iván Ciucho, lo que diga Andrés Hurtado, puede afectar gravemente, cree usted, cree usted, que puede afectar gravemente al Ministerio Público como tal, porque aquí está involucrada una fiscal de lavado de activos. El coordinador de lavado de activos es el fiscal Rafael Vela, un fiscal bastante mediático que últimamente estaba bastante en silencio, ¿no? Bastante perfil bajo. ¿Usted cree que esa es la madre del cordero, es decir, todas las implicancias en el sistema de administración de justicia? Bueno, yo considero que sí. Hay una crisis que se genera justamente por el quebrantamiento de la buena fe procesal. Si este señor, este caballero, es el testigo directo, el denunciante que aporta como tal las pruebas para una teoría del caso de Fiscalía, no está presente, pues evidentemente está debilitando como tal la postura de Fiscalía. No, pero yo le hago la pregunta entonces más directa. Lo que diga Andrés Hurtado cuando empiece a hablar, usted ya sabe todo lo que va a decir, ¿afectará gravemente al sistema de justicia peruano? ¿Hay más fiscales, más jueces involucrados en este tema? En este momento nos encontramos en un incidente de prisión preventiva, donde en 15 días espero podamos revocarlo y el señor Andrés Hurtado pueda recuperar su libertad, sin perjuicio de ello, como yo lo anuncié siempre, quien tiene la posibilidad de elegir cualquier beneficio premial, confección sincera, terminación anticipada o colaboración eficaz, es el señor Andrés Hurtado. Y en el momento indicado, él tendrá que decidir la forma mediante la cual podrá recuperar la libertad, si es que mediante el incidente de prisión preventiva no se logra, que es lo que estamos peleando. Ahora, en 15 días dice usted que él puede salir. Usted ha presentado una apelación. Es correcto. Que se va a ver en 15 días. Es correcto. Pero usted no me responde la pregunta. Cuando Andrés Hurtado hable, empiece a hablar, o lo que usted ya sabe, le insisto, ¿afectará gravemente a los personajes de la Administración de Justicia, llámese fiscales y jueces? Es que esa pregunta le corresponde al señor Andrés Hurtado, pero con respecto a... Pero usted su defensa. Vamos a ver, la información que puede brindar el señor Andrés Hurtado a Fiscalía en principio, si se acoge un beneficio premial, es reservada, para empezar. Salvo que el propio colaborador lo vaya a revelar. No me corresponde a mí, eso le corresponde a Fiscalía, mediante un procedimiento especial, como cara al señor, si es que lo hace. Pero en el caso concreto, con respecto a la doctora Peralta, no nos encontramos en fase de juzgamiento. Estamos a nivel de investigación inicial, donde cuáles han sido las preguntas iniciales al señor Andrés Hurtado. ¿Cuál es su patrimonio? ¿Y cuál es su apodo? ¿Cuál es su vínculo con los denunciados? Nada más. No se ha concluido la declaración. Entonces, en este nivel tan incipiente, no se puede sostener ello. Lo que criticamos acá es que, en este momento, el señor esté privado de su libertad, mientras que otras personas no lo estén. Elizabeth Peralta, la madre que la ha llamado así ahora mismo Iván Ciucho, término que usaba, además, Andrés Hurtado para pedir los favores. La madre, la madrecita. Elizabeth Peralta, la madre, la madre del cordero, pide que se anule todo lo incautado cuando se le hace el allanamiento en su domicilio. Y ahí hay instrucciones a mano. Ahí habría o no una clara obstrucción a la justicia. Usted me dirá que es el abogado. Entonces, se le encuentran boletos aéreos, se le encuentran una maleta, instrucciones para borrar el WhatsApp, instrucciones para borrar el Google Map. Entonces, aquí hay juez y parte, ¿no? Porque es la fiscalía, sus colegas, sus compañeros de trabajo, quienes tienen que decidir si le anulan o no a la fiscal Peralta. Usted, ¿cómo evalúa este pedido? Bueno, llama mucho la atención. En principio, la fiscalía tiene que tomar en consideración que la doctora Peralta entregó sus equipos celulares. Y el allanamiento lo realizó de forma posterior. ¿Eso le corresponde a quién? Al pedido que hace fiscalía y tiene que insistir en función de ello al Poder Judicial para que pueda ordenar el allanamiento. Entonces, en esa fecha del allanamiento, como usted señala, en su domicilio, la señora ya había entregado sus celulares, ya no los tenía. Ya no los tenía. Habrán encontrado notas, evidentemente. ¿Podrán ser tomadas por fiscalía como un peligro de obstaculización? No los mencionaron en la prisión preventiva. No los utilizaron. Entonces, objetivamente no fue un elemento claro, por lo menos para ser utilizado por fiscalía para la prisión preventiva. Por eso es que finalmente se desestimó. ¿Cómo está su defendido? Anímicamente. Hemos escuchado que ha sido un poco de exposta con sus compañeros de prisión. ¿Cómo está él? Anímicamente. Un personaje que siempre lo hemos visto tan excéntrico. ¿Cómo se encuentra él? Bueno, lamentablemente su estado anímico y su estado de salud se ha complicado. No solamente ya por los problemas que adolece. ¿Se ha complicado su estado de salud? ¿De qué manera? Para empezar, anímicamente cualquier restricción al derecho a la libertad te afecta. Estar aislado en un pabellón. ¿Él es en un pabellón o está en prevención? No, está en el pabellón 5. Pabellón 5. O sea, estar conviviendo con los... 850 personas viven en ese pabellón. Evidentemente tiene que generar una limitación, una afectación a tu derecho a la salud. Entonces, Chibolín vive en el pabellón 5 con 850 personas. En el mismo pabellón, como tal. Por eso es que cuando yo escucho algunas noticias periodísticas vinculadas a que habría pues un maltrato a otros internos, eso es falso, definitivamente. Que el estado de salud del señor se encuentra debilitado, evidentemente. Estado psicológico. No, también. Salud mental, dirá usted. No, también de salud, porque él se ha sometido a algunas operaciones que son de público conocimiento, como tal, que necesitan pues un tratamiento directo, una clínica especializada, que evidentemente el INPE no lo puede hacer, no porque no quiera, sino porque lógicamente no tiene la logística necesaria. Entonces, en atención... Pero tampoco es una cirugía de vida o muerte. No es una cirugía de vida o muerte, pero... Y tampoco es una cirugía que revisa seriedad. Es más bien una cirugía estética, seamos claros. Pero cirugía es cirugía, ¿no? Finalmente. Es una afectación al derecho a la salud que yo considero que en este momento no debería ser privado. Nuevamente, el señor Siucho se va de viaje, ¿no? Entonces, ¿qué manera más clara para determinar que no es necesaria que una persona esté presa para que la doctora, la fiscalía pueda investigar a la doctora Alejandra Cárdenas? Yendo a otro tema respecto a Andrés Hurtado, se van conociendo más y más cosas. Si bien es cierto, él está actualmente procesado por tráfico de influencias y lavado de activos, ya se sabe pues que tiene nexos, por ejemplo, con Cristian Olivo González, vinculado al cártel del narcotraficante La Gran Manzana. Se sabe que el gerente de sus empresas, Paul Zorrilla, ha estado preso por narcotráfico. Y además, el señor Andrés Hurtado es el representante legal de un sentenciado por narcotráfico, como Demetrio Chávez Peñerrera Vaticano. Entonces, aquí hay toda una línea de investigación. Cuando capturan a Chibolín, está la DIRANDRO, la Dirección Antidrogas y el equipo Orión. Entonces, ¿se complican las cosas para Andrés Hurtado con el tema del narcotráfico y lavado de activos? No, de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Lo dice con tanta seguridad? Es una noticia periodística. Una cosa es la noticia periodística, que es un elemento revelador que sirve para que la fiscalía investigue, pero otra cosa es lo que existe en la carpeta. ¿En la carpeta existe lo que usted me mencionó? No. Es una noticia periodística que el señor haya sido... Es un hecho concreto que el señor sea representante del señor Vaticano, sí. No se puede negar porque está registrado público. Y que Paul Sorrilla, su gerente, haya estado en la casa por narcotráfico. Pero de ahí a sostener que el señor haya coadyugado, el señor Andrés Hurtado haya coadyugado con el señor Sorrilla o el señor Vaticano para algún hecho ilícito, eso no existe, no está aprobado. Lo que no está aprobado como tal no es fuente de derecho. Pero son indicios, ¿no? Que se investigue. Como siempre lo he señalado, que se investigue. Si finalmente, luego de la investigación y el etapa de juzgamiento se determina la responsabilidad, tendrá que asumir como tal... También hay la vinculación de un amigo suyo de la infancia que tiene una relación con un agente de la DEA. Entonces, hay como demasiados elementos que apuntarían al tema del narcotráfico, del lavado de activos. Entonces, usted no puede estar tan seguro y decir, ah, esto no pasa nada. Bueno, yo considero que por lo menos al día de hoy, objetivamente, porque somos los abogados así, este es el expediente, este es el mundo del expediente. ¿Al día de hoy esa información existe como tal en el expediente? No. ¿Es una noticia periodística que data para investigar? ¿Fuente de derecho? No. ¿No hay fuentes abiertas que son las noticias periodísticas, los reportajes? ¿Los fiscales no los toman en cuenta también? ¿Alguna vez sí? Otras veces no. La labor de fiscalía es investigar. Por ejemplo, en el caso en concreto que tenemos con respecto al caso de la señora Elizabeth Peralta, la fiscal, hubo una noticia periodística de la señora Ana Sucho como testigo de oídas. Donde el testigo clave finalmente no se encuentra presente. Donde no tiene un medio probatorio directo para señalar la responsabilidad del señor Andrés Hurtado. Esa es una noticia periodística que ha llevado a la cárcel una persona. Yo no digo que no se tenga que investigar. Claro, porque ¿no le parece peligroso que su defendido sea el representante legal de un narcotraficante convicto y confeso y condenado? Una cosa es desde el punto de vista ético y otra cosa desde el punto de vista legal. Si usted me... o sea, si mi apreciación es ética, claro, tal vez no debería ser éticamente, pero ¿legalmente el señor ha cometido algún delito? Pues no. Entonces... No sabemos. Bueno, al día de hoy... Usted afirma que no. No sabemos. Que se investigue, ¿no? Que se investigue, pero los peruanos nos regimos por la Constitución y rige el principio de presunción de inocencia. Entonces, al día de hoy el señor es inocente. Una noticia periodística relevante, sí, se tiene que investigar, sí, pero ¿culpable? No, de ninguna manera. Ahora, él buscaba, ¿no? Él buscaba siempre estar bien relacionado, ¿no? Con jueces, con fiscales, con policías, tenía con su amiga María Teresa García, ¿no? La revista VIP Diplomático, donde sale desde Óscar Arriola, Víctor Zanabria y un viceministro de seguridad actual, ¿no? Entonces, ¿eso también no le parece que debería ser investigado de algún modo? De todas maneras, se tiene que investigar, pero el solo hecho de que seas amigo de un general o de un fiscal genera, pues, alguna atribución de algún hecho delictivo, de ninguna manera. ¿Se tiene que investigar? Claro que se tiene que investigar. ¿Se está investigando? Sí, se está haciendo como tal. ¿Al día de hoy existe algún elemento de convicción fuerte con respecto a ello? Claro que no, porque si no se hubiera pedido, pues, una prisión preventiva en los demás procesos que usted ha hecho mención. Se tendrá que investigar y en su oportunidad esclarecer. Hay otro tema, ya sabemos, nos queda claro que usted sigue siendo el abogado defensor de Andrés Hurtado. Ustedes estamos, como ustedes pueden ver, Elio Riera defiende a Andrés Hurtado Chibolín. Pero han habido en redes sociales, y usted ha participado también en estas discusiones, han habido ciertos rumores de que hay otro abogado que quiere ofrecerle sus buenos oficios a Andrés Hurtado. ¿A cambio de qué? ¿Quién sabe? Tenemos unas publicaciones en X para compartirlas con ustedes y que nos comente el doctor Riera. Jorge del Castillo dice, dicen que abogado Raúl Noblecilla, preferido de fiscales carceleros, habría ido al penal para ofrecerle a Andrés Hurtado su defensa, prometiendo sacarlo libre a cambio que comprometa a adversarios. Mismo esquema usado con otros a quienes luego los abandonó. Y le responde, Raúl Noblecilla le va a responder a Jorge del Castillo, lo cierto es que tienen derecho a la defensa y a decir la verdad. Luego me ocuparé de usted, don Jorge, y descuide que todo por la vía legal. Y aquí entra a tallar el doctor Elio Riera, nuestro invitado de esta noche. ¿Qué dice Elio Riera? Dice, La defensa del señor Andrés Hurtado Gradesa es liderada por mi persona. Me acompañan en esta causa el doctor Percy Sampen Cáceres Cáceres y el doctor Ángel Palomino Sempertegui. Integrantes asociados de mi firma. Rechazo cualquier intromisión de colegas que buscarían inducir a error a mi patrocinado. Respetemos el código de ética profesional. Y hay un último tuit, me parece una última publicación de X, que dice, Jorge del Castillo, otra vez, respuesta de Raúl Noblecilla o Lechea, que no niega que ha visitado a Andrés Hurtado a ofrecerle su defensa. De paso, amenaza con ocuparse de mí en la vía legal. Lo que nada dice es que ya le gané la falsa denuncia que me hizo que terminó en el archivo. Entonces, vayamos al punto, doctor Riera. Usted dice que este señor Noblecilla o Lechea sí está queriendo entrar como defensa para llevar a error a su defendido. A ver, cuéntenos, usted sabe, cuéntenos. Yo respeto mucho al doctor Noblecilla. No coincidimos en posturas jurídicas como tal, pero mi mensaje va al cuestionamiento que realiza contra el doctor del Castillo. Yo considero que dos partes en este mensaje. El primero hace referencia a que toda persona necesita defensa. El señor Andrés Hurtado tiene defensa. Es importante no dejar de lado el esfuerzo de los abogados que estamos luchando en esta batalla jurídica, que no puede mellar con respecto a nuestro honor. Sí tiene defensa. Y existe un grupo de abogados liderados por mi persona tratando de batallar día a día con respecto a estos procesos. Punto número uno. Y punto número dos, tengo que cuestionar la forma mediante la cual se trata de referir al doctor del Castillo haciendo referencia a que lo llevará todo por la vía legal. No. Ya me ocuparé de usted, le dice, ¿no? Yo considero que el doctor Noblecilla, en ese extremo tal vez ha sido un poco exagerado como tal, hay que poner los paños fríos, él tiene todo el derecho de entrevistarse con el señor Andrés Hurtado. O sea, usted, lo que decía una de las publicaciones es que el doctor Noblecilla no niega haber visitado a Andrés Hurtado. ¿Usted tiene conocimiento de que el doctor Noblecilla ha visitado al señor Hurtado? No tengo conocimiento, aprecio en el mensaje, en efecto no lo niega, pero tiene todo el derecho como abogado de acudir, y si lo ha hecho no es nada ilegal, acudir en horario regular al penal de Lurigancho para entrevistarse con el señor Andrés Hurtado. Ya dependerá del señor Andrés Hurtado finalmente si decide optar por otra defensa o no. ¿Respetable la posición del doctor Noblecilla? Claro que sí. ¿Diferimos en muchos puntos? Claro que sí. Lo que yo considero es que tal vez ese trato directo con el doctor Jorge del Castillo no es el correcto. Y también dejar de lado el hecho de que existe una defensa. No podemos minimizar el hecho de que existen abogados defendiendo. Claro, decir, toda persona merece... Usted dice respetemos la ética. Claro, toda persona... O sea, ¿usted considera que se le están metiendo por los palos cuando dice respetemos la ética? Claro, un mensaje indicando a mi patrocinado que toda persona merece defensa, considero que tal vez no es el más ajustado, el más correcto, sobre todo entre colegas, ¿no? Toda persona merece defensa y usted es la defensa de Andrés Hurtado. Sobre todo entre colegas, más aún porque podemos diferir con el doctor Noblecilla, definitivamente, pero lo respeto. Y además porque seguramente el doctor Noblecilla no conoce el hecho de que atrás del señor, de esta defensa, existe un grupo humano que está liderando como tal, por mi persona, una batalla jurídica. Ahora, ¿no será porque hubo rumores, doctor, de que usted estaba dejando la defensa de Andrés Hurtado? ¿Qué asidero tenían esos rumores? Bueno, la posibilidad de que yo deje la defensa está dada finalmente por la confianza del cliente. Y la primera valla que tuvimos fue, lógicamente, esta resolución de primera instancia. Antes yo, lógicamente, había que conferenciar porque mi contrato, como tal, terminaba en una primera instancia. Conferenciamos y finalmente el señor Andrés Hurtado depositó nuevamente la confianza de mí para liderar en esta segunda instancia la defensa. ¿Es cierto que le dijo, doctor, no me abandone? Bueno, eso fue cuando se emitió la resolución final de primera instancia. O sea, es verdad.